Muy buenos días amigos, ya es miércoles mitad de semana y por supuesto no podría hacer falta toda la información acerca de las condiciones del clima. Y es que les comento que en la mayor parte de nuestra región del noroeste mexicano, continúa prolongándose un 60% de potencial de precipitaciones. Esta situación es generada por un canal de baja presión que continúa interactuando con la afluencia de aire húmedo que proviene del océano pacífico. Y muy posiblemente estas precipitaciones vengan acompañadas de actividad eléctrica e incluso vientos de moderada a fuerte intensidad. Por supuesto es muy importante tomar las precauciones necesarias e ir organizando muy bien nuestras actividades. Jueves, viernes y sábado en el bello puerto de Mazatlán se estarán presentando condiciones de cielo parcialmente despejadas. Las mínimas para Culiacán estarán descendiendo hasta los 25 grados centígrados, pero ya las máximas para el sector de los mochis estarán alcanzando 36 grados a la sombra. En Ciudad Obregón, Sonora, por lo menos durante el día de mañana amaneceremos con una temperatura de 27 grados. Y ya las máximas para Hermosillo irán cambiando específicamente hasta alcanzar 39 grados centígrados. Además, un canal de baja presión que continúa prolongándose desde el norte hasta el centro del país estará manteniendo un 60% de potencial de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en los estados que conforman el noroeste, el norte, el occidente y la mesa central, incluyendo los estados de Sonora y Sinaloa. El paso de la onda tropical número 24 de esta temporada continuará afectando el occidente y sur del país con lluvias de moderadas a fuertes, mientras que el aporte de aire húmedo que proviene de las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe estará manteniendo hasta un 20% de potencial de lluvias, pero de ligera a moderada intensidad en la península de Yucatán. En estos momentos, en la mayor parte de Sinaloa, se están prolongando condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Ya sobre el estado de Sonora, los valores de temperatura van cambiando específicamente desde los 29 hasta alcanzar 31 grados paraguaymas. Veamos ahora cómo amanece en otros puntos importantes del territorio nacional, donde Chihuahua se mantiene con un valor actual de 21 grados centígrados. Entre Tepic, Guadalajara, Morelia y Colima, los valores van cambiando desde los 13 hasta alcanzar los 22 grados, mientras que en Villermosa, Tabasco, estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. Y bueno amigos, yo con toda esta información me despido de ustedes, pero los invito a que no se pierdan el reporte del mediodía. ¡Gracias!